Los sueldos de Alur abrieron un debate sobre otros números. ¿Se trata de una empresa que tiene sentido para el país? Y en caso afirmativo, ¿a qué costo? Alcoholes del Uruguay, Alur, una empresa del Estado que opera en el derecho privado y donde Ancap tiene el 91% del paquete accionario, volvió al debate público a principios de este mes. Una nota de prensa reveló que un preacuerdo salarial firmado con los trabajadores no correspondía con los lineamientos marcados por el Poder Ejecutivo al establecer ajustes por inflación cada dos meses. Esta noticia generó malestar en el gobierno y el presidente Tabaré Vázquez recomendó a Ancap que no avalara este acuerdo. El directorio de Ancap efectivamente rechazó aquel texto, pero además removió al gerente general de Alur, Manuel González, uno de los firmantes del preacuerdo, quien además fue señalado en versiones de prensa por cobrar un sueldo cercano a los 438.000 pesos. Todo el episodio puso bajo la lupa la pertinencia de una compañía cuya gestión ha sido muy cuestionada por la oposición. Para abordar esta situación recibimos a un hombre que conoce muy de cerca estos asuntos. Me refiero al senador Leonardo de León, directivo de Alur en la pasada administración. ¿Qué tal? Buen día de León, bienvenido. Buen día, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, recordemos cuál fue su trayectoria en Alur y qué cargos ocupó en esta empresa. Sí, cuando se inicia el periodo de Alur vinculado a este tema de los biocombustibles y la producción de alimentos, cuyo primer emprendimiento fue el de Bella Unión, que fue un compromiso del presidente Tabaré Vázquez de reactivar toda la cadena productiva vinculada a la caña de azúcar. Nosotros en ese momento teníamos un papel como de coordinador de ese proyecto y que fue el arranque de la empresa. Posteriormente estuvimos obviamente en todas las etapas hasta el año... Bueno, fin del 2014 yo fui electo senador y en febrero asumo. Asumo, y bueno, después fui director de la empresa y presidente también en la última etapa. O sea, integrante del directorio y presidente en la última etapa. Exactamente. Bueno, expliquemos brevemente cuál es el papel de Alur y cuáles son las actividades a las que se dedica la empresa actualmente. Sí, Alur es una empresa agroindustrial, como tú decías, tiene su principal accionista de Sancap. Y hoy Alur, luego de 10 años de actividad, tiene 4 plantas industriales. Tiene la planta de Alur en Bella Unión, tiene una planta industrial en Paso de la Arena, otra planta industrial en Capurro y otra planta industrial en Paisandú. Alur nuclea casi unas 200.000 hectáreas de cultivos de pequeños y medianos productores en todo el país que son proveedores de la empresa, tanto de sorgo grano, de maíz, caña azúcar obviamente en el norte, sorgo dulce en el norte, soja, canola. También ahí hay alrededor de 200.000 hectáreas por año que se cultivan y te reitero, son cooperativas, pequeños, medianos productores. Después, también Alur utiliza otras materias primas. Hoy casi el 35 o 40% del sebo que industrializan los frigoríficos, fundamentalmente la carne bovina, es utilizada por Alur para producir combustible también, biocombustible, biodiesel. También Alur tiene un plan de recolección de aceite de fritura, es un tema ambiental muy importante, y también ese aceite de fritura se incorpora a la cadena energética. Alur es productor de energía eléctrica también, a partir de la biomasa cañera. Alur es el principal productor de alimento animal del país, hoy las principales actividades demandantes de proteínas, alimentos animales en general, la cadena bovina, la producción intensiva de carne. Los productores de ganado de leche, los productores de pollo, los productores de cerdo, hoy utilizan los alimentos producidos por Alur. Pero pasando al limpio, a ver, si vemos a las actividades que está dedicada entonces, dijimos, biocombustibles es el corazón del negocio, que ocupa más o menos, representa el 80%, ¿no? No, menos, menos. Menos. No sé ahora, pero en su momento un 65, 70. Después... Alimento animal, azúcar, energía eléctrica y otros productos. Bueno, y eso más o menos son rubros menores hoy en día en la empresa. Entonces, ¿la producción de azúcar? Es un 8 o 9% de la facturación total. De aquello que comenzó, que era el 100%, hoy en día es... Sí, los primeros hasta el año 2009, 2010, Alur era el 100% de su producción y su comercialización, por lo tanto, era azúcar. Vayamos a uno de los temas que se ha discutido por estos días, que es las pautas del convenio salarial que establecían, en este caso, ajustes cada dos meses y por el total de la inflación, y que ahora el directorio rechazó y que, según se señalaba, eran pautas y un convenio que tiene más de una década, ¿no? Según informaba ayer la República, se arrastra este convenio desde la época de Calnú, en 2006. Lo primero es decir que, bueno, recién escuchaba y leía en prensa, y tú mencionabas hace un rato, aplaudo el hecho de que se haya firmado el acuerdo o se haya aceptado por la Asamblea de Trabajadores el acuerdo al final que se terminó de discutir y elaborado en las últimas horas. Sí, como tú mencionás, este tema vinculado a los ajustes bimensuales viene de la época de Calnú, de hace mucho tiempo ya eso estaba en el convenio de los trabajadores, pero acá quiero marcar dos o tres aspectos de lo que ocurrió, de los hechos que tú mencionabas. Nosotros nos enteramos un día, el día 3 de septiembre, por un medio de comunicación, bueno, ALUR acaba de hacer un acuerdo donde hay ajustes bimensuales en función de la inflación. Lo primero que hay que decir es que ahí lo que hubo fue un preacuerdo no vinculante, el convenio, el acuerdo final se iba a ratificar o rectificar en función de lo que definieran los directorios, el directorio ALUR, y la dirección de la asamblea del sindicato de trabajadores. Eso es lo primero que hay que decir, o sea, aquí no había un convenio ya cerrado. En segundo lugar, este preacuerdo, por lo que nosotros estuvimos viendo y vimos en alguna nota de prensa, fue firmado el 10 de agosto y el 9 de septiembre, casi a un mes de firmado ese preacuerdo, el directorio de ANCAD definió rectificarlo, como tú decías, por las instrucciones que le dio el Presidente de la República. En primer lugar, llama la atención. Primero, que es un tema que se podría haber resuelto rápidamente, porque si un preacuerdo, el directorio no lo entiende, que no estaba dentro del marco que él definía, lo podría rápidamente haberlo rectificado, y era algo normal, esto ocurre en la dinámica propia de la discusión de este tipo de convenios. Reitero, es un tema de los ajustes bimensuales que venía ya de larga data. ¿Pero qué quiere decir con eso? ¿Que cobraron al grito los directores? No, yo creo que se debería, no es lo mismo la situación actual del país como para firmar un acuerdo bimensual, pero eso se podría haber resuelto al otro día de que se firmara ese acuerdo, preacuerdo entre el sindicato y los gerentes de ALUR. Eso es lo primero que hay que decir. En segundo lugar... ¿Pero qué es lo que entiende que pasó en el medio? Bueno, yo creo que se demoró en tomar esa decisión de rectificar, que fue lo que se hizo, creo que se pasó mucho tiempo y se podría haber resuelto en el medio. El segundo aspecto que quiero señalar es que este mismo medio de prensa, a los pocos días de esa primera nota de prensa que saca en relación al convenio... ¿Se refiere al observador? Sí, el diario del observador saca una nota diciendo que el gerente general de ALUR gana 438.000 pesos y que gana 100.000 pesos más que el salario líquido del presidente de la república que gana 318.000. Eso es falso y yo no he escuchado ni al diario del observador ni a ningún medio de comunicación que haya salido a rectificar el salario del gerente general de ALUR, cuando por lo que se ha anunciado en las últimas horas es un salario líquido de 202.000 pesos que se quiso señalar que era de 438 comparando con los 318 del presidente de la república y creo que ahí hay un error, es falso. Por lo menos eso hubiera merecido rápidamente una rectificación. Por el diario del observador y creo que las autoridades de ANCAP rápidamente tendrían que haber sacado un comunicado diciendo que ese no era el salario que tenía el gerente general. De ese tema podemos hablar. Yo también estoy preparando un pedido de informe para conocer todos los salarios de la administración pública, tanto público como para estatal, porque creo que sí hay que topear los salarios, pero no es este caso, ¿no? Bien, antes de centrarnos entonces a lo que fue la discusión a propósito de ese monto del sueldo del gerente general y de otras jerarquías de ALUR, le pregunto de vuelta, usted decía y confirmaba esto de que el acuerdo que tenía establecido a correctivos por inflación cada dos meses venía desde hace mucho tiempo, de la época de Calnú, y la pregunta es, ¿en qué se justificaba un acuerdo salarial con ajustes por inflación total cada dos meses? Bueno, digo, desde que el Frente Amplio está en el gobierno, ha habido una recuperación muy importante de los salarios. El salario real en promedio ha crecido casi un 50% en los últimos, hasta el 2015. Existieron pautas salariales en la búsqueda, por eso la negociación colectiva, por eso retomar otra vez estos ámbitos de negociación tripartita que habían dejado al lado los gobiernos anteriores, y eso permitió una recuperación del salario y mantener los salarios de los trabajadores en función de IPC, de inflación, etc. Yo coincido que... Pero de forma bimensual las pautas no lo establecían, ¿no? Ni en el sector público ni en el sector privado. Las pautas actuales no, pero anteriormente sí. Además, le voy a decir algo. ¿Anteriormente sí, cada dos meses? Sí, en algunos lugares. Eso lo tienen que hablar con el PICNT, pero en algunos lugares cada dos meses, otros cada seis meses, cada doce meses. O sea, existían distintas modalidades con el objetivo de mantener y que no existiera pérdida de salario real. Pero yo reitero, el tema de fondo acá, porque puede haber una decisión por parte de una dirección de ANCAP o de ALUR, de dar pautas a las gerencias que negocian el convenio y se da determinado marco para que eso no sea planteado en esta situación. Cosa que me parece que está muy bien. O sea, usted compartió el comunicado, por ejemplo, cuando ANCAP dice, a propósito de este tema, dice, considerando que los preacuerdos firmados no se adecúan a la situación del grupo ANCAP ni del país en general y no tienen en consideración las pautas salariales establecidas por el Poder Ejecutivo, se resolvió no ratificarlos. O sea, ahí plantea varias cosas, ¿no? La situación de ANCAP, la situación del país en general y además la pauta del Poder Ejecutivo. Yo coincido con eso. Lo que digo es cómo fue el proceso. Creo que eso se podría haber planteado al otro día, firmado el preacuerdo. Porque el preacuerdo ese se firmó el 10 de agosto, no era vinculante, ahí no se definía el convenio. Eso tenía que ser ratificado por el directorio de ALUR y por la Asamblea de los Trabajadores. Hasta que no fuera ratificado eso no era vinculante, no tenía validez. Lo que digo es que se demoró un mes en tomar esa decisión. Creo que fue mucho tiempo si la posición de la empresa era esta que tú mencionabas. Eso es lo primero. Creo que eso generó dificultades, porque si durante un mes no se cierra este tema, genera expectativas de todo tipo a los trabajadores. Y eso creo que no fue bueno. Ahí hay un tema... Sí, y a uno también le queda la duda de qué hubiera pasado si la nota de prensa no se hubiera difundido, ¿no? Bueno, eso... Hubiéramos terminado pagando un ajuste que estaba por encima, por ejemplo, de los lineamientos del Poder Ejecutivo. Eso habría que preguntárselo a las autoridades de ALUR y de ANCAP. También tengo entendido que en esta discusión participó el Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo en determinado momento uno de los planteos que hace es de que el primer año este ajuste bimensual se mantuviera. Pero eso es información que nos han brindado y que creo que eso lo tendrían que explicar las autoridades de ALUR y de ANCAP. Eso con respecto a un convenio. O sea que yo coincido con el planteo del Presidente de la República con respecto a que no era oportuno firmar este acuerdo y creo que se tendría que haber retificado rápidamente y no haber demorado tanto tiempo. Igualmente, con respecto al otro tema, creo que fue manejado con mucha ligereza el tema del salario del gerente general. No he escuchado a ningún medio que salga a decir que hubo un error muy grande. Ahora pasamos a eso. Pero el acuerdo que establecía el ajuste bimensual, ¿también comprendía efectivamente por ejemplo la plana gerencial como trascendió? No, no. Desconozco eso. ¿Y en su época como director y como presidente? No, yo como presidente no cobraba bonos, no tenía salario variable. O sea que en ese sentido... ¿Cuál era su sueldo como presidente? Yo el último sueldo que tuve en ALUR rondaba los 125.000 líquidos. ¿Líquidos? Sí, sí, sí. A ver, pasando de tema en esto que fue la información de los últimos días a propósito de ALUR. Y con mucho gusto se lo puedo enviar. Otra de las consecuencias que tuvo este preacuerdo fue la desvinculación al final del gerente de ALUR, ¿verdad? Manuel González, que había sido quien lo había firmado este preacuerdo. Usted calificó la remoción de González como lamentable. ¿Por qué lo entendió así? Bueno, en primer lugar por cómo se dio. O sea, yo creo que la remoción de cualquier gerente que esté en cualquier empresa, público o privado, es algo que puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Porque hay diferentes... Se puede hacer una evaluación para entender que el gerente general en ese momento no tiene las condiciones como para seguir en la empresa por distintas razones. Lo que me llamó la atención es que se colocara públicamente, de manera falsa, el salario del gerente general. Porque decir que el gerente general de ALUR gana 438.000 pesos es falso. Es falso porque, como tú ves ahí en el recibo, del mes de julio del 2016, el salario líquido del gerente general, 202.000 pesos, se le quiso comparar con el salario líquido del presidente, obviamente, está muy por debajo, el presidente gana 318.000 pesos. O sea que no entendimos el porqué de esa nota, buscando a través de este tema una especie de estigmatización del gerente general de ALUR. Pero, ¿qué entiende? Esa cifra de la cual había informado el observador, estos 438.752, entonces, no correspondían, efectivamente, ni siquiera a lo que cobró un mes, porque después, ayer, por ejemplo, la República daba una versión de que eso correspondía al cobro de un mes donde estaban incluidos bonos por productividad. No, por eso. Una cosa es el salario del gerente general de ALUR, que es el que tú tenés ahí. Estamos hablando de 202.000 pesos, 202.668. Exacto. Del recibo último, ¿no? Y otra cosa es los salarios variables que pueda tener los trabajadores, en este caso, la gerencia. El salario del gerente general tiene un variable que se paga por única vez en base a indicadores, indicadores de gestión, resultados operativos, resultados económicos, resultados de producción, y en función de eso hay un bono de productividad que se paga una vez al mes, que es ese valor de 438. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el salario. En todo caso, si se quiere, esos 438 se divide por 12, y son 30.000 pesos, 33.000 pesos por mes, que si se quiere se puede incorporar a los 202.000. Pero, ¿qué es un bono por productividad anual en una empresa que, de hecho, es subsidiada? No, de hecho, es subsidiada no. La empresa ALUR, desde hace 5 años, que tiene resultados positivos en sus balances, que son públicos. Hay otra cosa que yo he escuchado mucho decir, bueno, tiene resultados positivos porque el biocombustible que se le paga está muy por encima del precio internacional. Eso tampoco es así. Acá habría que separar, y te voy a explicar por qué. El precio del biocombustible de Bella Unión sí está por encima del mercado internacional. Está por encima del mercado internacional porque, obviamente, es más caro producir etanol a partir de caña de azúcar en Uruguay que en San Pablo. Eso es así, pero por distintas razones. No solo porque en San Pablo se puede estar cosechando durante 11 meses y en Bella Unión durante 6 meses, por los temas climáticos. Los costos de producción en Uruguay, no solo en la caña de azúcar, sino en general son más caros. Tiene riego artificial en San Pablo o no. A los trabajadores de Uruguay, por suerte, y a los trabajadores rurales de Uruguay, por suerte se les paga mejor y tienen mejores derechos que a los trabajadores rurales de Brasil, aunque todavía falta mucho en el sector rural. Se ha mejorado muchísimo en estos gobiernos, pero falta mucho. Entonces, sí, es verdad. Ahora, en Bella Unión, y eso lo anunció en su momento el presidente Tabaré Vázquez, se había tomado la definición en el primer gobierno de Frente Amplio de que había que volver a recuperar esa actividad con nuevas inversiones, con nuevas tecnologías que permitieran no solo producir azúcar a partir de caña, sino incorporar el etanol, la energía eléctrica y todo. Sabiendo que eso iba a tener costos mayores, sí, pero creemos nosotros que es mejor desarrollar una actividad productiva, que incluya, que dé trabajo, que permita que más de 2.700 familias tengan una actividad en todo el año que les permita salir de aquella situación que parecía con indicadores de países de África, pero el resto de la producción de biocombustibles de ALUR no puede entrar, no entra en ese planteo que se hace en general por parte de algunos medios y algunos sectores políticos. Ahora volvemos sobre la crítica quizás, por ejemplo, que hace la oposición a propósito de lo que entiende como subsidio que recibe ALUR y lo que hace que los balances sean positivos. Pero antes, usted decía, se ha priorizado esa zona, se decidió, se tomó una decisión política que fue reactivar el norte del país a través de lo que era todo el complejo surcalcolero. Pero volviendo al tema que estábamos planteando, el tema de los sueldos, de los salarios. De todas formas, por más que usted dice, bueno, no es la cifra que se había manejado, es menos de la mitad, esto aparentemente entonces es una cosa que se cobró estos 438.752, es algo que el gerente general cobró por única vez. De todas formas, también premio por productividad, se manejan montos elevados. Estoy pensando, por ejemplo, el gerente de gestión humana que cobró 334.991 y uno dice, bueno, el gerente de gestión humana, quizás ahí no es tan estratégico lo que puede llegar a ser su tarea en una empresa que le vende a ANCAP, ¿no? No, le vende a ANCAP una parte de su producción y otra participa en el mercado, en competencias, ¿no? Como te decía, los temas de alimentación animal, azúcar. Y en el azúcar. Sí. Pero, digo, yo creo, no, por el contrario, yo creo que la gestión humana es una empresa muy importante, ¿no? O sea, uno puede hacer inversiones industriales de última tecnología, pero no sé si no hay equipo humano, si no hay formación, capacitación, también hay indicadores de funcionamiento y de mejora continua que tienen esos trabajadores. Yo creo que si eso no, es una de las áreas más importantes que tiene la empresa. Yo creo que, a ver, yo no voy a entrar en estos detalles, sería bueno hablarlo con las autoridades de Alur. Yo simplemente lo que estoy señalando acá es que esta empresa produce biocombustibles. Tú has visto en este proceso que ha tenido el Uruguay en la parte energética, hoy Uruguay tiene casi un 57% de su matriz energética en base a energías renovables. Es un orgullo para los uruguayos y lo vivimos planteando. Ahora, la energía eléctrica en Uruguay tiene distintos precios. La energía eólica tiene 65 dólares el megawatt y a Montes del Plata y a UPM se le paga 120 dólares el megawatt por producción de energía eléctrica. Y yo no he escuchado a nadie que diga no se le puede seguir pagando a Montes del Plata y a UPM 120 dólares el megawatt, nunca lo he escuchado, que está por el doble lo que se paga en la eólica. Y yo estoy convencido de que hay que seguir promoviendo la energía eléctrica que produce UPM y Montes del Plata a partir de biomasa. Lo mismo, te planteo lo siguiente, es verdad que el biocombustible en San Pablo es más barato que el biocombustible que se produce en Bella Unión. Ahora, también hoy es más barato producir un kilo de carne bovina de excelente calidad en Paraguay que en Uruguay, porque se paga un 10% de renta, porque un trabajador rural cobra 150 dólares por mes en Brasil, porque pagan 10% de IVA. Y yo creo, yo quiero un modelo de país que es el uruguayo. Yo no estoy planteando que se termine la actividad ganadera en Uruguay porque es más barato producir en Paraguay. Entonces, creo que deberíamos analizar estos temas con una visión más global e integral, a la hora de plantear si se sigue produciendo tanol en Bella Unión o lo dejamos porque es más barato producirlo en San Pablo. Usted había comentado antes, tiene previsto hacer un pedido de informes para comparar estos sueldos de Alur con otras áreas del Estado. No para comparar los sueldos de Alur. Queremos hacer un pedido de informes porque estamos de acuerdo con las definiciones que ha tomado el gobierno en relación a atopear salarios. Yo creo que está bien. Y vamos a hacer un pedido en relación a todos los salarios que hoy se pagan en la administración pública, tanto para estatal como estatal, y que permita hacer un relevamiento de cuál es la situación actual que tenemos. Nosotros entendemos que el tope lo tiene que tener el presidente y en base a eso porcentajes hacia abajo. Y teniendo también un equilibrio entre que hay que poner gente muy capacitada. Yo creo que el gerente general de Alur es una persona muy capacitada y yo creo que hay que buscar ese equilibrio. O sea, también si queremos empresas públicas eficientes, Estado eficiente, debemos contar con las mejores personas y no permitir que las lleven todas al sector privado. O sea que queremos tener esa información para en base a eso trabajar en esa línea que compartimos que está desarrollando el gobierno. Mira algunos mensajes que llegan a propósito de estas partidas o bonos por productividad que comentábamos antes y que responden a las cifras que habían trascendido inicialmente. Y hay quien señala, por ejemplo, en cementeras de ANCAP con pérdidas se paga productividad anual y buen monto. ¿Cómo se explica que en una situación así se premie todavía? Habría que preguntarle a las autoridades de ANCAP. Yo estoy hablando de estas, que lo conozco. Alur está facturando 250 millones de dólares al año y hace 5 años que tiene resultados positivos. Y yo creo que está bien que tengan variables, que no todo sea sueldo fijo, sino que haya un salario variable en función de resultados. Si esos resultados no se cumplen, no hay salario variable. O sea que a mí me parece que está bien y ese salario creo que tiene que ser pago cuando la empresa da resultados positivos. El convenio salarial de los trabajadores de Alur, que chocaba con las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo y por eso fue sustituido el viernes por un nuevo preacuerdo, dejó secuelas importantes. Además de la remoción del gerente general, la polémica derivó en un escrutinio público sobre el monto de las retribuciones en una empresa estatal de derecho privado, así como sobre su viabilidad. Para abordar todos estos temas es que esta mañana estamos conversando con el senador Leonardo de León, expresidente de Alur, exdirector también de Alur. Senador de León, ya en el bloque anterior aparecíamos y dábamos brevemente una pincelada de lo que eran algunas de las críticas que con frecuencia se le hacen a Alur en cuanto a si es razonable y si es importante para el país tener una empresa de este tipo y sobre todo a qué costo. Le leo por ejemplo un fragmento de la columna que Pedro Bordaberri escribió en el telescopio este fin de semana. Dice, Alur Sociedad Anónima es un caso paradigmático de las equivocaciones de las administraciones del Frente Amplio. Todo se originó en una ley del año 2007 que estableció como obligatoria la mezcla de biocombustibles. Una ley que fue cuestionada en sala por el entonces senador Isaac Alfie pero que fue aprobada con los votos del Frente Amplio y algunos otros legisladores. Esa norma autorizó a ANCAP a trasladar al precio de las naftas y demás combustibles el costo de la mezcla de biocombustibles. Se dijo que ello era para promover el desarrollo del Uruguay y cuidar el medioambiente. En ese momento ANCAP tenía dos caminos, meterse a producir los biocombustibles o promover que privados se los suministraran. Optó por utilizar una sociedad anónima de su propiedad, Alur, sociedad anónima, para producir desde el Estado los biocombustibles. Y decía, le aseguró a Alur, es decir, a ella misma, pagarle el costo de producción más un porcentaje de ganancia que trasladó al precio de los combustibles, es decir, al ciudadano que los compra. ¿Qué opina de estos comentarios? Bien, sí, coincido con el senador Bordaberrin, que esto, sí, los precios que tiene Alur de los biocombustibles se basan en una ley que votaron todos los partidos políticos, no lo votó solo el Frente Amplio. Tal vez esa ley habrá que modificarla, revisarla, lo he conversado con algunos legisladores de la oposición, y tal vez ahí puede haber una solución a este tema, habrá que buscar otros mecanismos, porque reitero, por ejemplo, en la energía eléctrica hay distintos precios, no es lo mismo la hidroeléctrica que la eólica, que la biomasa, que la fotovoltaica, es decir, y eso es parte de la matriz energética del país. Capaz que con los combustibles líquidos habrá que hacer lo mismo. Pero, ¿de qué tipo de cambios está pensando? Bueno, no sé, habrá que ver. Fijate que cada litro de etanol que se produce en Uruguay para sustituir un litro de nasta que refina, o sea, refina petróleo en la refinería y sale un litro de nasta, ese litro de etanol tiene trabajo nacional, impacto ambiental nacional, descentralización, desarrollo local y regional, y paga y tributa mucho más que la nasta. ¿Se entiende? Entonces, capaz que por ahí habría que analizar, porque la ley establece que tendría que tributar lo mismo, pero de hecho no tributan. Entonces, esa puede ser una solución. Entonces, no se transfiere al consumidor, pero debería tributar menos que los combustibles de origen fósil. Entonces, creo que hay que trabajar, porque ese puede ser uno de los planteos. Ahora, lo que hace a Lur es lo que está planteado en la ley, y hasta el propio senador Bordaberri lo ha planteado. El problema es la ley de agrocombustibles en todo caso. El segundo aspecto, el impacto en el trabajo, sí, sí, un impacto muy importante. Mientras nosotros estamos aquí en esta entrevista, hay alrededor de 5.000 personas vinculadas a las distintas cadenas productivas, estas de Lur, no en trabajo directo de Lur, sino fundamentalmente en el sector privado. Un litro de biodiesel tiene una participación, porque es una cadena productiva, el 80% del sector privado. Productores privados, prestadores de servicios privados, acopiadores de granos privados, industrias privadas. Es decir, hay un número muy importante de participación del sector privado en todo esto. Y desde el punto de vista ambiental, y tiene poca prensa, y tal vez alumno lo ha sabido comunicar bien, hoy entre el 8 y el 9% del transporte público tiene, hay una reducción de gases de efecto invernadero por la utilización de biocombustibles en Uruguay. Eso es muy importante, porque hoy estamos hablando de calentamiento global, estamos hablando de los temas ambientales, la preocupación por los recursos naturales, pero esto permite, entre otros aspectos, minimizar los impactos negativos que hoy tenemos por el transporte público que utiliza combustibles de origen fósil. Pero vayamos ahora a uno de los aspectos que más se cuestiona, y que ya lo comentábamos antes, el tema de la consideración que se hace de que Alur recibe un subsidio de ANCAP. Por ejemplo, una de las cosas que se critica es que el ente pactó pagar el costo de la producción de Alur más un 5%, o sea, el costo de lo que costaba producir más un 5%, y así comenzó a asegurarle la rentabilidad. Se menciona, por ejemplo, que la petrolera, al tener que hacer esta mezcla, bueno, empezó por este 5%, pero fue llevado a pagarle incluso el 35%, y se hizo de modo retroactivo eso. Ese 5% inicial que se fijó por encima del costo de producción se llevó a 35% y para atrás. Y eso es lo que se señala desde la oposición, hace que se vuelva una transferencia importante y un costo importante para ANCAP, y por otro lado, que los números de Alur luzcan mejor de los que genuinamente deberían lucir. Te agradezco la pregunta. Desde que Alur tiene números positivos en sus resultados económicos, el margen ese anda en el entorno de entre un 5% y un 8%, dependiendo de la actividad. Es decir, nunca Alur ha dado ganancias a partir de tener un 35% de margen. Nunca. ¿Cuándo se hizo el 35%? Fue progresivo. Cuando se empezó a producir en las plantas industriales de Alur, el primer año la capacidad ociosa fue casi de un 40%. Es decir, empezó a producir, pero obviamente es una etapa de aprendizaje, de comenzar a andar una planta industrial de estas características, y las capacidades ociosas que tenían rondaban casi un 40%. Entonces, lo que se decidió es que en esos años sí tuviera un margen para minimizar el impacto negativo que generaba las capacidades ociosas. Pero desde que Alur empezó a dar, que hace 5 años consecutivos, que da resultados positivos, nunca fue con esos márgenes que tú mencionabas. Simplemente, esos márgenes fueron anteriores, y como tú decís, en algún caso retroactivo. Eso lo puede ver, los balances son públicos, toda esta información es pública, y todo esto se puede ver. Pero, ¿cómo se asegura, por ejemplo, la mayor eficiencia y la reducción de costos de producción en el caso de los biocombustibles, si Ancap no tiene otra opción, por otro lado, que comprarle Alur, y a su vez Alur tiene garantizado que es el costo de producción más un porcentaje, ¿no? No, Alur le puede, si Ancap le puede hoy comprar a un privado, biodiesel o etanol. O sea, ha habido muchos emprendimientos privados de biodiesel, pequeños, privados, nunca llegaron a las calidades, había temas de eficiencia, o sea, no está establecido en ningún lugar que Ancap no le pueda comprar hoy biodiesel a un productor privado. Y en el exterior, porque hay, por ejemplo, oyentes que dicen que si Ancap pierde millones que le compre biocombustible a San Pablo, por ejemplo, que usted mencionó que era uno de los destinos que era más económico. Le puede comprar, también por momentos se puede comprar más nasta más barata en el exterior y gasoil, que acá, reitero, carne también. Hoy se puede comprar toda la carne en Paraguay y los uruguayos gastaríamos menos en el pago de la carne en Uruguay. La leche fluida en Argentina es más barata que en Uruguay. También podríamos importar leche. Es decir, tal vez una discusión que deberíamos hacer es si tendríamos que analizar hoy todos los productos que consumimos los uruguayos y capaz que tendríamos que importar todo. Ahora, también debemos analizar las consecuencias que tiene eso. Fíjate lo que pasó en la década del 90 cuando se abrió todo lo que fue importación de productos. Se desindustrializó el país y se paralizaron actividades productivas que eran centrales en el Uruguay. Entonces, me parece que hay que buscar un equilibrio en eso. Yo no estoy diciendo acá que se traslade cualquier precio al consumidor uruguayo. No estoy planteando eso. Entonces, reitero, en el caso de Alur lo de Bella Unión es distinto. Pero el biocombustible que produce Bella Unión en el total de biocombustible que produce Alur debe ser hoy entre un 15 y un 17%. O sea, en el total. Y el resto de la producción que tiene Alur son plantas y producciones y materia prima que compiten con el mercado internacional. Por último, para terminar, la Ministra de Industria, Carolina Cose, ha dicho que la situación de algunas empresas subsidiarias de ANCAP es complicada y no descartó el cierre, por ejemplo, de algunas. En ese sentido, ¿cómo describiría la situación de Alur y qué opina de este planteo? No, digo, nos preocupa el planteo. Se hizo referencia hace unos días, leí una nota en el tema Portland y nos preocupa mucho porque en Portland se inició un plan de inversiones muy grande porque históricamente en Portland no se hacía ningún tipo de inversión. Pero sí se hacían inversiones muy importantes del competidor privado, cosa que está bien porque ningún privado va a querer no hacer inversiones ni adaptarse tecnológicamente y quedar fuera del mercado. En Portland se inició las inversiones, el proceso de inversión no terminó. Yo creo que la pregunta que deberíamos hacer en primer lugar es ¿por qué no se terminan esas inversiones para definitivamente dejar a las plantas del Estado que tienen ANCAP en minas y en paisandú en condiciones tecnológicas para ser eficientes y dar resultados óptimos desde el punto de vista productivo? Después, si desde el punto de vista de la gestión no se acompasa eso con el nivel de inversión que hubo, bueno, habrá que revisar la gestión de quiénes gestionan la empresa Portland. Ahora, la preocupación por qué es que se cierren las empresas en medio de un proceso de inversión. Las dos empresas de Portland, de cemento Portland del Estado... Lo que pasa es que ese proceso de inversión quedó cuestionado, ¿no? Cuando se tuvo que hacer una capitalización por 622 millones de dólares. Podemos hablar y estoy a la orden para cuando quiera se quiera hablar de esos temas también. Pero si se cierran las dos plantas de Portland de ANCAP, ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia si hoy en Uruguay se cierran las dos plantas estatales de ANCAP cuando hay un plan de inversión de 12.000 millones de dólares en infraestructura vial edilicia y próximo a montarse una tercera planta pastera? Se va a beneficiar la empresa privada. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer son los esfuerzos para terminar y dejar en condiciones las plantas de Portland estatales y poner indicadores rápidos de que los resultados tienen que ser rápidamente positivos desde el punto de vista de la producción y la deficiencia de los resultados económicos. Y poner el mejor equipo para gestionar Portland. Eso sí, pero sin lugar a dudas nosotros entendemos que es estratégico de que el Estado uruguayo tenga plantas en el derecho público porque un país que está creciendo, un país que tiene que desarrollarse en infraestructura, en vivienda, en puertos, en infraestructura en general, infraestructura vial y edilicia, debe tener y asegurar eso y no depender del sector privado y de los obligopolios que hay en la región. Senador Leonardo de León, exdirector de ALUD, le agradezco mucho estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, Romina, un gusto estar contigo, así que gracias como siempre. Gracias. 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 Gracias.